...asturianas, es aún incipiente, así lo dicen desde el Colegio de Ingenieros Industriales que advierten que afrontar ese reto es clave para su supervivencia. Desde abril, la entidad gestiona una oficina que está financiada con fondos europeos donde quieren apoyar y difundir la importancia de la transformación digital. La oficina de transformación digital entró en servicio en el mes de abril gestionada por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Asturias. En lo que va de año ha prestado apoyo a un total de 550 empresas de la región en materia tecnológica y de madura digital, con un objetivo, optimizar sus procesos y mejorar su productividad. Con la transformación digital damos un paso más allá y lo que buscamos es una transformación a nivel holístico de la empresa que no solo afecta a introducir tecnología, que por un lado es necesaria, sino también al cambio cultural de la empresa, a la estructura organizativa, a nuevos modelos de negocio que son demandados en este contexto digital en el que vivimos. La oficina se ha centrado en las pymes y autónomos de la industria manufacturera de la región por representar el 22% del PIB autonómico. Además de las acciones de apoyo, se han organizado 57 jornadas y talleres por las que han pasado 1.050 empresas. Es básicamente una cuestión de supervivencia. Hay que adaptarse al nuevo ecosistema digital. Estamos en una nueva atmósfera y solo aquellas empresas que sepan adaptarse a este nuevo ecosistema digital y los requerimientos del nuevo cliente digital van a ser las que sobrevivan. El servicio está financiado en toda España con 5 millones de euros de los fondos líderes de la Unión Europea. En Asturias finalizará en abril del próximo año, aunque el Colegio de Ingenieros Industriales ya ha mostrado su intención de mantenerlo abierto.